Ellos llamaron a la casa y habían matado a mi hijo No, Iban En el plan piloto De verdad no se nada de ese tema No, no puedo decir nada Investigue en el caso Para mi era mi hijo, Ibao Mabil adorado Para mi no me importa Pero Ibao Mabil adorado Era mi hijo, mi único hijo varón ¿Qué edad tenía su hijo? 22 años ¿A qué se dedicaba? Ella era mecánica Que investiguen Que investiguen el caso Por favor